¡Vámonos a Colima, Gori! Con exagerado gusto, Esteban, amigos de Expreso de la Mañana, con la hermosísima Berta Reynoso. Es una corresponsal de N+. ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! ¡Berta! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Felices de escucharlos y de verlos, Ulises y Esteban. Hoy me encuentro en el municipio de Tecomán. Es un punto donde, a partir de esta semana y la semana pasada también, arriban surfistas de todo el planeta porque arranca de forma oficial la temporada de olas gigantes. Les preparamos esta nota. ¡Venga! Cientos de surfistas de distintas partes del mundo llegaron a las costas de Colima para disfrutar y desafiar la temporada de olas gigantes en la playa Boca de Pascuales, en el municipio de Tecomán. No hay olas mejores como las de Pascuales. Pero cuando aquí vieron oleaje, agarramos todo y nos venimos. Empieza la temporada de olas gigantes. De hecho, acaban de llegar los primeros surfistas de Hawái. Legend es uno de los surfistas hawaianos que llegó a Pascuales para desafiar estas olas de gran potencia. Picos elevados, largas, profundas y potentes tubos. En esta playa de arena volcánica, el llamado punto de quiebra está cerca de la orilla. Es común ver volar tablas rotas y surfistas lesionados. Tuve la mala suerte porque esta vez, en la segunda ola, me mandó al hospital. Pero bueno, son gajes del oficio, del deporte. Pascuales es uno de los destinos icónicos en el mundo para la práctica del surfing. Y junto con los deportistas extremos, llegan también fotógrafos profesionales para captar sus mejores hazañas. He captado las mejores olas, sin duda. Más que nada, son como tubos. Durante la temporada que inicia en mayo y concluye en noviembre, en Pascuales también se practican otros deportes, como el paddleboard, kitesurf y bodyboard. ¡Qué lugar, qué olas, qué increíble es esto! ¡Qué actividad tan padre! De verdad, Berta, y muchos vienen porque van siguiendo el calendario de olas, ¿no? Hay varias aplicaciones, también páginas de internet que les van diciendo dónde van los swells, que le llaman ellos a estas marejadas, que ahora vienen del sur en esta época y provocan estas grandes olas. Y te voy a mostrar porque me encuentro justamente en este pueblo surfero que es Boca de Pascuales, en Tecomán. Y como puedes ver, pues las letras panorámicas, atrás de ellas una tabla de surf, una glorieta que está recientemente hecha. Y lo que ves a los costados es una calle que mide 3 kilómetros porque es la longitud de la playa donde hay olas. Y hay cabañas como muy rústicas y aquí es donde llegan los surfistas de todo el planeta. Lo que hemos visto más en esta temporada, en el arranque de la temporada, son surfistas que vienen de Hawái, que vienen de Australia, de Países Bajos, de Argentina. Y vienen nada más tres días y se regresan porque dice que quien puede surfear en Pascuales puede surfear en cualquier parte. Oye, y además me ha tocado, tengo la suerte de haber estado algún día ahí en Tecomán. El cultivo de limones es impresionante. La comida, comes en la playa, riquísimo. Es un gran lugar para estar. Qué buena atmósfera para los surfistas. Aquí pasa, sí. Y aparte todo natural porque todos los platillos que llegan a tu mesa, acaban de sacar el peso, acaban de sacar los camarones del mar. Es una playa también muy gastronómica, con mucho sol todo el tiempo. Y la temporada que arrancó el fin pasado también se extiende hasta noviembre. Así que tendremos mucho turismo extranjero en esta temporada, en esta playa. Bueno, pues saludos a todo Colima, Pascuales y disfruten sus solotas, sus limosotas, sus mariscos, sus pescados, sus olas. Qué maravilla, caray. Un abrazo, Berta. Gracias, un abrazo, gracias.